Yo canto a la mañana que ve mi juventud Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Que cantan cuando naces y también en el adiós La, 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 la La, 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 la Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando Que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo Podré guardarlo muy dentro de mí Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Como el alma de mi fuente Eres tú Te puedo creer en mi arra Estoy feliz de encontrarme hoy aquí Y no me preguntes más por qué Ya corren mis penas la emoción Y nace en mí una ilusión Siento algo nuevo en mi interior Que me lleva a ti Un camino por hacer Y no me queda esconder Y no vivimos en la presión Todos juntos vamos a cantar Y no vivimos en la presión Nuestro sueño una realidad Y no vivimos en la presión Revolucionamos la necesidad Tu voz divina Celebration Es tu fiesta Y tu herencia Celebration Celebration Estupenda Rosa, cada día está más guapo La celebración de Rosa Esta granadina con una carrera imparable Desde ese año 2000